Si lo que quieres es editar de esta manera en Fortnite, simplemente mira el vídeo hasta el final porque te daré las claves para que este 2021 edites así de rápido y de bien. Tienes 3 segundos para dejar tu like y comentar 2021 aquí abajo si quieres que este nuevo año sea tu mejor año en Fortnite y te conviertas en el mejor jugador posible. Si no lo haces, no ganarás ninguna partida en 2021, no te arriesgues. Sé perfectamente que editar es la parte más complicada para los jugadores de mando. Yo ya os traigo las claves para editar de una forma mucho más rápida, pero sobre todo queremos editar mejor. Da igual la velocidad a la que lo hagamos si realmente luego vamos a fallar. Y si eres de tecla de ratón, no te preocupes porque también veremos cómo editar más rápido ahí. Que os ha molado el cambio de cámara, ¿eh? Importante también diferencias entre Play 4, entre Xbox, entre consola y PC con mando, ya que la gran mayoría de los pros juegan en PC pero con mando. Voy a dejar ya de hacer esto porque igual me cargo la cámara con la tontería. Solamente os recuerdo que durante esta semana voy a estar agregando a todos vosotros y solamente tienes que poner tu idea de Fortnite aquí en los comentarios. Y utilizar el código ByFargo en la tienda de Fortnite. Mándame una foto en Instagram junto con tu idea de Fortnite también por ahí. Dicho esto, vamos a ver cómo editar en mando como un verdadero otaku. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Este juego ha cambiado bastante en 2021 en bastantes cosas. Como siempre os digo, yo si soy jugador de mando os ayudo en el canal en todo lo que puedo. Con sensibilidades de pros, con configuraciones, con ajustes secretos. Por eso, aunque este video sea solamente editar, tenéis muchos por el canal de precisión, de construcción y toda la combinación de esas mecánicas es lo más importante. Las del video de hoy son cosas que yo utilizo, que muchos pros utilizan y que las he probado evidentemente. Tenemos que buscar la máxima ventaja posible para poder hacer dobles, triple sedis a la mayor velocidad y precisión en una partida real. En este video vais a ver mi pantalla, aquí la tenéis, como veis todo lo he probado y estamos con 8500 puntos en modo arena. Comenta cuántos puntos tienes tú actualmente y estamos todos los días en directo en la descripción. Puedes jugar conmigo por ahí y preguntarme lo que quieras sobre el canal. Como os digo, vamos a trabajar la velocidad de la edición, pero sobre todo la precisión. Siempre os digo que lo más importante es hacer los edits claves. Ya que como sabéis, hay jugadores de modo creativo que editan muy bien y todo lo que tú quieras, pero luego realmente no saben jugar en competitivo o en una partida real. Hay bastantes diferencias entre jugadores de consola y jugadores de PC con mando, como os iba diciendo. Así que vamos a pasar ya a ver todo esto y si me estás escuchando ahora mismo, suscríbete con la campanita porque es gratis y verás todo para seguir mejorando en Fortnite en este canal en 2021. Por cierto, los que compréis esta maravilla con mi código, os voy a publicar en Instagram. Creo que para enseñaros esto, lo mejor va a ser que vayamos a modo creativo y además enseñe mis manos mientras juego. Ya estoy aquí en Fortnite y tenéis el mando tanto en mi pantalla como ahí a la izquierda, porque mi pantalla no se ve tan bien. Y es que yo siempre juego con las manos debajo de la mesa y ahora pues tengo que jugar con ellas encima para que simplemente lo podáis ver. Ponedme como jugáis vosotros, si con las manos encima o debajo de la mesa. Y lo primero de todo, fijaros como se ven mis estructuras. Veis como la piedra, por ejemplo, también es bastante diferente, como el metal también es muy diferente. Pero esto va a hacer que tengamos cero input lag, como veis es todo súper fluido. Y combinándolo con el cable para el mando, que para mí es algo muy, pero que muy importante, literalmente es clave para que te quite el input lag. Como estáis viendo, todos los jugadores pros juegan con el mando conectado. Vamos a empezar viendo primero todas las partes para reducir el delay al evitar al máximo. Es decir, que no vaya siempre lo más fluido posible. Es una de las partes más importantes tener la fluidez necesaria. Ya que esto puede hacer que aunque tengas bajos FPS o juegues con alto pin, puedas tener mucha más fluidez. Y vaya todo mucho más instantáneo que como habéis visto, para hacer dobles o triples edits es lo más importante. Esta primera parte solamente es para jugadores de teclado ratón o de PC con mando, que os recomiendo si no tenéis un ordenador muy bueno, poner el rendimiento alfa. Que por eso se me ven así las estructuras y demás. Y es como yo, veis que lo tengo. Desactiva muchas opciones que consumen muchísimo al ordenador y hace que todo te vaya mucho mejor y más fluido. Y ahora estaréis diciendo, ¿y los de consola qué? ¿Qué pasa con los jugadores de mando? Tranquilos, vamos a verlo chavales. Dale like al vídeo si piensas que la cámara no va a sobrevivir, literalmente. Y os recomiendo siempre a los de consola o a cualquier plataforma que tengáis las repeticiones desactivadas, porque de esta manera vais a quitar mucho delay porque el juego no estará grabando dentro del mismo juego. Además que los de Play 4 tenéis ya una capturadora interna, por lo tanto no lo necesitáis para nada ver las repeticiones. Aparte de lo que os he dicho del cable del mando, que para mí es una de las partes más importantes sin duda. Como veis pone que tengo para evitar la flecha del mando, algo que es completamente falso. Esto lo he explicado muchas veces, pero para los que seáis nuevos veis que pone que he dicho con la flecha, de hecho si le doy la flecha puede evitar. Yo realmente lo hago con el joystick izquierdo, fijaros como es el botón con el cual voy a editar. Simplemente tengo una especie de doble bind para editar. Estoy muy incómodo porque tengo las manos encima de la mesa y no puedo editar tampoco muy bien, pero os voy a enseñar rápidamente el tema del doble bind para editar. Y luego también vamos a ver el cuádruple bind para, como veis, reeditar mucho más rápido de lo normal y que parezcan macros. Como veis le he dado a tres botones, uno, dos, tres, uno, dos, tres. No utilizo nada raro. Esta combinación va a ser muy importante, como veis se reedita muy rápido. Para ello simplemente enseño primero mi configuración, el tema del doble bind es editar con el L3, que es el que siempre os recomiendo si jugáis normal o jugáis scuf, si jugáis cloud editar con el triángulo. Y luego el tema de poner, cambiar de modo editar en la flecha derecha y cambiar de modo normal en el círculo. Esto sería lo que os recomiendo siempre y para completar el cuádruple bind iremos a editar controles y pondremos reiniciar en R1 y confirmar en L1. Para mí así es la mejor manera y hacedme caso que si lo entrenáis va a ser reeditar mucho más rápido. Muchos jugadores utilizan macros o tienen las rueditas y son de teclado y ratón, pero los jugadores de consola no podemos hacer eso y tenemos que hacer esto. Y fijaros como se puede hacer muy rápido y parecen macros incluso. Así que por esto os recomiendo que lo pongáis de esta manera, juguéis en PC con mando o juguéis en consola la parte de la configuración de botones. Esto está muy bien como introducción, pero todavía no nos has enseñado cómo hacerlo de la intro del vídeo. Si habéis jugado de teclado y ratón y queréis hacer eso para un montaje o lo que sea, yo no he jugado nunca en mi vida, ya sabéis, en teclado y ratón. Simplemente tenemos que darle al botón de editar y luego al botón de seleccionar, que bueno, o el de disparar, que sería el click de toda la vida, el click izquierdo. Y así todo el rato, chavales. Y es así todo el rato hasta que vayáis pillando algo más de velocidad y de precisión y todo eso. Como digo, no he tocado un teclado y un ratón en mi vida para jugar a Fortnite, así que pues lo podéis hacer cualquiera de vosotros. Madre mía, chavales, soy Profbayer. Dale like a este vídeo si queréis que haga un vídeo jugando en teclado y ratón. Bueno, literalmente puedo dar mucha pena. ¿Y comando qué? Pues sería exactamente lo mismo dándole primero al botón de editar, en mi caso el L3. Y luego dándole al botón de seleccionar, que sería el disparar, el R2 de toda la vida. Y así hacerlo lo más rápido posible hasta que vayamos pillando velocidad. Y sí, para eso hay que practicar y no es tan fácil, pero vamos a ver el truco para los verdaderos noobs que queréis hacer esto a la velocidad de Mongral. Si queréis probar el truco para hacer un montaje de modo creativo, para vacilar a vuestros amigos diciendo que sois mejores y que lleguéis más rápido que él. Simplemente poneros el de editar en la X, ¿vale? El de editar en la X y luego en esta parte os ponéis el de seleccionar en verde en el R2, lo ponéis en el círculo, ¿vale? Aquí os ponéis el seleccionar. Le damos a aplicar y estos dos botones son de ejemplo. Puedes poner los que tú quieras evidentemente para hacer este truco. Pero fijaros, como simplemente haciendo una pasada así. Bueno, 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 que locura, que locura. Que locura, chavales, lo tenemos, ¿eh? Los que tengáis un dedo más rápido, pues lo hacéis más rápido que yo. Pero bueno, para que veáis cómo se hace. Si podéis elegir los dos botones que queráis. Yo en mi caso me voy a volver a poner la configuración que tenía antes que la que os he enseñado. Porque es que es la que utilizo y esto en partida pues no es muy útil evidentemente. Pero en creativo pues mola bastante, la verdad. Y ahora veremos la verdadera diferencia entre jugadores de PC con mando y de consola. Importante ver esto porque es la diferencia entre 60 FPS y 120, 144 o 240. Y es que evidentemente para esta parte estoy hablando de la sensibilidad y la zona sin uso. Que es la combinación de partes más importante a la hora de editar. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta si sois jugadores de mando. Y aunque siempre os digo que las sensibilidades de jugadores profesionales que jueguen en PC con mando. Como World Feed, Leche, CRR. Os pueden valer perfectamente si jugáis en consola a 60 FPS o a 30 FPS en Nintendo Switch. Claro que sí. Pero sí que es verdad que si no sois jugadores profesionales y queréis adaptaros rápido y editar muy rápido en consola. Os recomendaría alguna configuración de 60 FPS de algún jugador super pro. En este caso vamos a ver a TheBourTKey que es el jugador del cual subía la sensibilidad hace unos días al canal. Y ha ganado otras 6 cash caps y muchísimo dinero en Fortnite. Y también veremos mi parte de la sensibilidad combinándola con la zona sin uso que os recomiendo. Es que yo juego en PC con mando y ambos vídeos os los dejaré por aquí arriba para que podáis verlos cuando termines de ver este vídeo. Primero iremos con mi sensibilidad. La parte que afecta realmente a la edición será la zona sin uso del mando. Es una zona sin uso muy estándar que os recomiendo a todos vosotros. Juegues en mando de Play 4 de Xbox sea un mando más viejo o más nuevo. Y la otra parte que afecta a la edición sería la sensibilidad de edición y de construcción. Evidentemente que en mi caso tengo los dos al por dos. Algo bastante estándar y que os aconsejo muchísimo y os va a encantar. Y para jugadores ahora de consola la zona sin uso está muy pero que muy bien. Algo por el estilo de 12-10, de 14-12, algo así creo que es lo que mejor puede venir a jugadores de consola. Y para esta parte de la sensibilidad si jugáis en consola os recomiendo que lo bajéis un poquito. Para que podáis tener más control ya que con bajos FPS es más complicado las cosas como son. Suscríbete y dale like. Lleva todo esto a la práctica y te dejo por aquí dos vídeos para seguir mejorando. Adiós. Lleva todo esto a la práctica y te dejo por aquí dos vídeos para seguir mejorando.